¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? El día de hoy traemos 5 cosas que no debes hacer en el cerro Porque si las haces eres un pendejo, un tremendo pelmazo Y no queremos eso, así que acompáñenos Banda, no tiren basura, es una verdadera nacada que hagan eso Y afecta al cerro, afecta al medio ambiente Y a nadie le gusta ver basura mientras ruedas, así que no lo hagan ¿Quién fue el naco que tiró basura? Hay que recogerla, banda, hay que apoyar al ambiente Todo lo que te lleves, lo tienes que traer de regreso a tu casa ¡Pista, pista! ¡Pista! 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 Bueno banda, acaban de ver una situación que no está chida Hay un rider rápido que anda gritando como loco Banda, no sean ese güey No está chido Si eres rápido, déjalos lentos O sea, pídeles que vayan atrás Y pues pide pista amablemente O... Ojo banda Nunca vayan a pedir pista si no están en carrera Si quieres hacer tu tiempo en tu estrada Pues lo haces un día que no haya nadie Y si te encuentras alguien Bye Y banda, tampoco se hace ese lento que no deja a los rápidos ir primero Y no es chido Porque no es chido No es chido Ay, hay alguien cagando Banda, no sean ese cuate que se pone a hacer popó Si van a cagar Hagan un hoyo Hagan un hoyo O sea, ya así de verdad Es urgente, hagan un hoyito Y ahí lo tapan Pero no lo hagan banda No está bien Les vamos a contar una pequeña historia Del otro teammate, Koba Estábamos en el Nacional de Enduro Tranquilamente, ya sabes Corriendo Aquí Chile Y de repente ese güey dice Bueno, tengo que ir al baño Y ya sabes La fila del Nacional Todos ahí Y pues ese güey fue a hacer popó en un árbol Y no fue algo muy Muy bonito Y todos le gritaban como Límpiate y jálale Y así estuvo Estuvo, estuvo Fue incómodo Cagado Incómodo 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? No sean esa persona que trae su bici toda mal ajustada O algo viene mal Porque es muy desesperante rodar con alguien Y que a media rodada le pasen... Le pasan cosas feas como... Como esto Vean, vean, vean No pude pasar eso a media rodada Tienes que checar y hacer esto ¡Oh! ¡Ya jala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Anda ya saben Chequen sus bicis Es muy fácil la pierda Aprieten los tornillos Chequen las llantas Para que no... No haya problemas Y pueden rodar a justo y en paz No, está muy difícil Bueno banda, ya saben En la comunidad ciclista es... Es muy común que tus compas te digan como... ¡Qué jotos! Y no te lo echas y así Pero banda... Échenle coco O sea, no te eches algo que está muy difícil para ti Lo único que va a pasar es que te vas a dar en la madre Y vas a estar fuera Pero está fácil No O sea, este es un ejemplo Un rock garden Pero puede ser una rampa Cualquier cosa con la que no te sientas Al 100 de confianza Mejor no la hagas y ahorratela Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!